¡Luchas gracias! Vamos todos bien, no nos lastimamos Y pues bueno, hacer una obra como la que un día hicieron por mí Cuando yo me fracturé mi pie Pues cómo no hacerlo, ¿no? Hacerlo con todo el corazón Ahora pues tocó apoyar al dólar, a nuestro hermano de la lucha libre Porque yo creo que en este mundo de la lucha libre Todos somos hermanos en la lucha libre, ¿sí? Así que hay que apoyarnos mutuamente Apoyarnos en este tipo de situaciones Y estoy muy bien contento, ¿no? Muy bien contento y contento por toda la gente Les agradezco que se dieron cita, que pagaron un boleto Yo vine con mi familia, mi familia pagó su boleto y todo Y pues fue parte, ¿no? Fue parte de para apoyar a nuestro compañero Nuestro hermano de la lucha al dólar Y pues bueno, ahí voy a estar siempre abierto Para estas ocasiones, ¿sí? Porque una vez a mí me apoyaron Y lo tengo bien presente en el corazón Esa vez Dios me bendició La arenita de allá de la... El Zeus, de allá de... Este, Tapalapa Este, se llenó la arenita, gracias a Dios Fue una bendición para mí muy grande Con eso me pude apoyar para mi reorientación Y pues bueno, siempre hay que hacer este tipo de obras, ¿no? Porque todo esto, Dios nos lo multiplica Y pues se hace de todo corazón Sobre todo porque en carne viva Has pasado por esto Y que al final ustedes siempre lo mencionan, ¿no? El luchador no tiene absolutamente a nadie Más que a su cuerpo para seguir trabajando Y a los compañeros que en algún momento puedan hacer eso Exactamente, mira, déjame decirles Nunca publico mis lesiones Este, excepto la que tuve muy grave Lo que fue, ya fue una fractura Pero la semana pasada Tuve un esguice de segundo grado en mi tobillo Gracias a Dios No sé de qué estamos hechos nosotros los luchadores Pero salí Todavía tengo algo de molesto en el tobillo Pero aquí estuve presente, ¿sí? Y si no hubiera podido luchar como quiera Me hubiera presentado Tuve un evento en la López Mateo De ahí me vino para acá Y pues bueno, todo esto es de corazón Porque una vez a mí también se me apoyó Y pues bueno, por eso estamos los hermanos En la Lucha Libre para apoyarlo, ¿no? Porque esto nos ayuda, nos bendice Para salir del problema que traemos De salud, de cualquier fractura y todo Y pues bueno, la Lucha Libre es bendición para nosotros Pues ahí está, agradecerte como siempre Muchísimo tu tiempo y tus palabras Gracias, gracias a todos